¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Yetro, yo soy Yetro aquí en Mega Man, la parte 10 señores y me dijeron que tenía que brincarme una ventana. Allá, ¡uy! ¡No! ¡Uh! Tengo que matar a estos putos, a estos tanques de patos, prototipos. No me toma mucho tiempo matar a estos madres, no fácil. Es fácil matar a estos tipos ya que le agarre la onda, una vez. ¡Obvio! ¡Obi! ¡A la madre! ¡Oh! ¡Ah, qué puto! A ver, se le va a sacar a la madre, a ver. Me quedas tú, cabrón. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah, qué puto! Te va a destruir, cabrón. No me tiene miedo, sabes, es un pinche gancito, eh. Están cabrones. Ok, algo de... Hay una gran ventana en la torre. Puedo verla desde aquí. ¿Tienes algo para subir? Tente ponerla debajo de la ventana y ver si puedes liberarla. Hay una ventana. Dice que tengo que hacer algo en una ventana. ¡Au! A lo mejor tengo que destruir algo. A ver... No llego. ¿O sí llego? No llego. A lo mejor tengo que ponerlo hasta más atrás, a ver. No, más atrás. A ver, por aquí. Eso. Vamos. ¡Ay! ¡Oh! No llego. ¿En serio no llego? ¡Oh! No llegué. ¿Me voy a llevar esta madre? Una ventana. What the fuck? ¿A qué se refiere cuando es una ventana? Acá hay otra, pero... Oye, no llego. ¡Oh! No llego. No, otra. Si tengo que pegarla aquí, no sé. Es solamente saltar. A ver. ¡Oh! ¿Qué no llega? No llega esta tontería. No llega. No llega. No llega. ¿Qué tendré que hacer? Según esto dice que una ventana, pero no entiendo a qué ventana se refiere. No llega. O sea. Creo que tengo que ponerla exactamente donde va. A ver, aquí. A ver. Saltamos. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! No llega. O sea, no llega. Sí, pero no entiendo. Muy bien. Ah, acá hay otra caja. Oh, su madre. Qué pendejo. A ver. Entonces esto va parado En estas placas Bueno, vivimos super placas A ver, más atrás Si no No, creo que van en una sola A ver No, no, no me jodas, por favor Oh, llegué Oh, entré Oh, qué pedo Oh, gracias por venir Ya entré, putos No 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 A ver Hola Oh, gracias por ayudarme Me pude hacerla sin tus hermanos Vamos de aquí Ah, sus hermanos No te vas a ir tan fácilmente Nosotros vamos a llevar con nosotros La juego es terminada, Mega Man Qué pedo con esto Corre ¿Llora? Qué, 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 qué No puedo evitar la bomba de ir Qué, qué, qué Tengo que pelear La vas a explotar Tengo segundos Y me están bloqueando el paso Ya entendí, ya entendí, ya entendí Yo ocupo escapar Como de lugar Ay, no mames, no mames No mames, me van a matar No quiero repetir esto, eh Es una mamada esto, repetirlo Uh, no mames No, me van a matar No se rían, pinches patos gansos gays Ok, tengo que destruir estos tanques Esto va a explotar Yo tengo que escapar, ya entendí O sea, tengo que mandar a la verga a estos tipos Irme a huevo No, 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 no Tengo que cargarla Sí, sí, sí Ay, no mames En serio Tenía que escapar de esta manera Vámonos Sí, no mames Era lo más lógico Tenía que escapar de ahí Uff Ay, lo que me costó pelear con esos pinches gansos Me dan una de las gancias Que cuando quiera la nalguita Ok, no tengo nada de vida Voy a ver qué me dieron en equipo Accesorio A ver No, yo quiero ni jet skis No me dieron nada bueno A ver, aquí a lo mejor me dieron un No, no me dieron nada pro Nada pro me dieron O sea, tengo pura basura En serio Bueno Ya acabé Yo creo que esta parte Yo ya acabé Casi que el juego Ah, no Oh Cúrame, boludo Cúrame Uff Nos salvamos de esos pinches patos homosexuales Que nos querían matar Y bueno Pues yo voy a dejar esto hasta acá Llegamos una hora y media, supongo Ay, 17 minutos No me traen mucho Bueno, yo voy a dejar la parte 10 hasta acá Ya que Pues ya me enfrenté con todo Ya eliminé Ya violé Ya saqué sangre Tripas y todo Y bueno Yo fui a explorar En nuestra próxima Cámara